Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas Que ellos quieran amantir Sentir en tus ojos mi mirada Cantar contigo el alma Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Desde esa semilla Que al soñar Dejar todo subir Abarcando al hielo A sufrir Amén ¡Gracias!